Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en las calles de Humán debido a la fuga de amoníaco y ácido clorhídrico que se registró en una bodega del grupo industrial Parisi, que dejó como saldo dos intoxicados. Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde en la bodega ubicada en la entrada a la comisaría de Unchectamán, a espaldas del fraccionamiento de los arcos de Humán, cuando uno de los empleados detectó que uno de los contenedores con capacidad de 15.000 litros presentaba una fuga. Este suceso propició la movilización de policías y bomberos de la Secretaría de Seguridad, que controlaron la fuga y apoyaron en el desalojo de los empleados y de aproximadamente 50 familias que habitan los predios colindantes. El área circundante fue acordonada y se cerró el flujo vehicular en la carretera. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Georgina Vazelis, Notivision.